Y dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayabas verdes no tiene sabrosura. Sube a la cumbre del guayabo y de todas las guayabas me bajan la más madura. Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo y de todas las guayabas me bajan la más madura. Y dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayabas verdes no tiene sabrosura. Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo y de todas las guayabas me bajan la más madura. Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo y de todas las guayabas me bajan la más madura. ¡Búm, búm, báilador! ¡Gózalo, ángel! ¡Gózalo, ángel! ¡Gózalo, ángel! ¡Gózalo, ángel!